hola qué tal muy buenas amiguitos y amiguitos de la alimentación aquí estamos en lo del comer el podcast de sefifood yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y actual estudiante de máster de nutrición y salud y sobre esto os vengo hoy a traer un episodio especial hoy no traemos ninguna entrevista con ningún referente del sector no estamos aquí para entrevistar a nadie pero próximamente seguramente que bueno si no es el anterior episodio del siguiente seguramente sea una entrevista porque estamos muy a tope con las entrevistas ya lo sabéis y bueno yo estoy muy contento con el recibimiento que les estoy dando lo agradezco un montón sin embargo vaya gallo me ha salido en este episodio especial de hoy es especial porque yo he querido decir que es especial pero bueno es un episodio más tampoco tiene mucho misterio la cosa vamos a leer una tarea del máster que estoy terminando ahora mismo y que tengo que entregar hoy vale poca gente lo sabrá porque la verdad que como lo estoy haciendo un poco así como se suele decir por mi tierra murcia o por mi pueblo yo yo soy un pueblo que se llama cabeza de torres de murcia que poca veces lo digo lo estoy haciendo así un poco el máster a lo traga perro quiere decir un poco así pues como puedo vale tengo mucho lío la divulgación cada vez de ese food pues me requiere más tiempo a tope con el podcast con tweets con vídeos para youtube y entonces el máster por lo estoy haciendo muy poquito a poco vale lo estoy haciendo en la uoc que es la universidad de oberta de cataluña desde el año pasado pero me cogí sólo dos asignaturas vale como mucho me pregunté sobre el máster tengo pendiente hacer una review o una revisión de estos estudios pero claro cuando los termine seguramente termine no sé si terminar el año que viene vale porque como os digo es un máster muy cómodo vale que se puede hacer puedes cogerte las asignaturas que quieras y todo eso que por eso lo estoy haciendo yo para compaginarlo con el trabajo entonces yo empecé el año pasado digamos en el segundo semestre y cogí sólo dos asignaturas vale y ahora en este primer semestre de 2020 si no me equivoco no sé cuándo escucharéis esto pero bueno yo ahora estoy como en mi segundo curso por así decirlo en el primer semestre pero en mi segundo semestre del máster he cogido de las dos asignaturas vale vamos que voy muy poco a poco voy al mínimo porque no sé si me va a dar la vida y de hecho ya voy un poco apurado como digo estoy haciendo la tarea que entregarla hoy ahora mismo estamos a 6 de diciembre a las 8 y 55 de la tarde noche después de esta mañana pues haber hecho un directo en tweets reaccionando a mi aparición en saber vivir ayer estuve editando todo el día el vídeo de los turrones de patatas fritas y turrones de sabores extraños que van a mí a esto cuando lo escuché y dirá y el vídeo ese de los turrones que subió hace 60 meses porque no sé cuándo voy a subir esto pero bueno yo aquí 100% realidad y sabéis que soy que lo cuento todo vaya a los oyentes de este podcast lo cuento todo así que bueno dentro de este contexto que son casi las 9 de la noche la verdad que ha ido sobrado de tiempo porque otras veces entregó la tarea a las 11 o a las 11 y 55 ya que entrega que entrega a las 12 ya lo tengo más o menos terminado me falta poner algunas referencias y demás y voy a leeros lo que he escrito porque la verdad que me tira que un buen rato han salido varias páginas de texto y creo que puede estar interesante vale la tarea en esta ocasión porque bueno yo digo como va así un poco improvisado veis que mi estructura narrativa está siendo nula la tarea porque este martes este máster lo bueno que tiene es que no tiene exámenes vale va por tareas por entregas y eso está guay porque para lo que trabajamos pues nos libera un poco del tema ese de tener que estudiar ahora que después de haber terminado la carrera yo le hice de 2012 2016 pues no te digo no tiene que enfrentarme hasta el año pasado bueno en 34 años estado sin estudiar digamos de tener que enfrentarse un periodo de exámenes con todo lo que supone todo el estrés todo el rollo este y claro hacer un máster que vaya así un poco más tranquilamente como una evaluación continua pues la verdad que está muy bien yo sinceramente no esperaba ni tengo grandes pretensiones con el máster en cuanto a conocimiento pero sí que era más una formalidad vale me apeteció tener un máster hacer un máster tener una formación en nutrición y salud porque creo que a mi perfil divulgador pues le puede aportar mucho obviamente sé que voy a aprender cosas pero digamos que tampoco tengo grandes esperanzas puestas en cuanto a adquirir los mejores conocimientos del mundo no porque el máster sea malo sino porque sé que en general pues la formación que yo persigo no es esa ahora mismo y que tampoco tengo todo el tiempo para dedicar entonces bueno es el rollo de bueno estoy haciendo un máster entre comillas a veces pienso juego estoy desaprovechando un poco el tema porque como no me da la vida para más pues sé que tengo todo ese material para consultar consultarlo cuando pueda vale entonces bueno voy haciendo un poco como puedo y sin enrollarme más que ya os digo cuando tenga una visión más amplia del máster y pueda pues eso no sé si cuando lo termine cuando esté en sus últimas fases os haré una valoración más concreta de él voy a leeros esta tarea vale que es una asignatura se llama alimentación y sociedad vale es la típica asignatura bueno voy a evaluar la asignatura sin haberme leído apenas el temario pero él es la típica asignatura un poco que te relaciona un poco pues eso un poco si queréis digo otra vez un poco más relaciona un poco lo que viene a ser el contexto cultural y social cómo modifica o cómo se ve pues eso cambiado nuestro patrón de consumo según la sociedad en la que vivimos y todo esto y en este sentido pues la tarea nos proponía un bueno una serie de bueno realizar un texto digamos un ensayo mínimo una seis páginas bastante texto dicho seis páginas pero yo en cuanto voy a escribir meto unos rollos increíbles y la verdad que no me ha costado llegar a de hecho me he pasado de las seis páginas fácilmente básicamente pues esto lo que propone es un ensayo debate mostrando nuestra opinión generada a través de la lectura del reto y de lecturas complementarias que consideramos oportunas sobre pues algún alimento un repertorio alimentario cómo implica o qué relaciones qué repercusiones tiene esto en las diferentes realidades culturales y socioeconómicas del mundo vale es un poco así genérico eso es lo guay porque cada uno se lo lleva a su terreno yo he metido mucha parte de tecnología alimentaria y un poco de lo que sé y yo ni corto ni perezoso creo que se dice así en vez de quedarme solo con un tema yo he dicho bueno voy a hablar del queso yo siempre ya me conocéis siempre que no sé de qué hablar recurro al queso el queso me íbamos me evaluarte el que eso es donde me refugio yo cuando tengo ganas de llorar el que sólo es todo para mí entonces bueno me he puesto a hablar del queso y de todo lo que ello conlleva también intentando enlazarlo con todo el tema de la lactosa lo he jugado por la parte de que bueno en asia y todos estos países se digiere peor la lactosa y tal digamos que contenidos y materiales que yo ya he hecho vídeos en youtube y cositas de que tengo bastante fresco vale entonces ahí juego un poco con ventaja así que sin más dilación después de siete minutos de introducción o de chapa voy a leer el texto vale y nada a ver a ver qué os parece ya me diréis luego diré también la nota que saca o la nota que saca o en esto espero que os que os mole vale vamos allá voy a poner voy a echar un trago de agua aunque vosotros no lo vais a notar porque seguramente esto lo corte en edición y procedo a leer con mi voz de narrador no la voz que tengo siempre de peliculero que pongo a veces vale aquí viene trago de agua que vosotros no vais a percibir y comenzamos el queso es uno de los alimentos que más sentimientos de satán existen personas que lo aman por encima de todas las cosas mientras que otros lo detestan fuertemente debido a su potente olor en el caso de algunas variedades no deja de ser curioso como un alimento puede causar impactos tan diferentes a lo largo de todo el mundo tanto en las diferentes sociedades como en grupos de población concretos aquí hago una pausa porque corrijo el texto porque me faltaba una s y he puesto grupo en vez de grupos seguimos algunos países como francia u holanda tienen una fuerte tradición que será arriesgada principalmente con la utilización de leche cruda en sus elaboraciones polémica por otro lado en relación a cuestiones de seguridad alimentaria en españa también tenemos una extensa tradición que será de hecho contamos con varias denominaciones de origen que diferencian la calidad de estos productos como por ejemplo el cabrales y diazabal o el queso de murcia albino entre otros muchos podríamos decir que en toda la unión europea y occidente en general el consumo de queso y otros derivados lácteos es bastante importante sólo hay que ver la tradición fuertemente arriesgada de consumir leche en el desayuno por otro lado si miramos hacia oriente vemos que las sociedades poseen un consumo mucho menor de leche y de derivados lácteos en general esto no deja de ser curioso ya que responde a un choque cultural y gastronómico bastante importante con respecto a lo que ya conocemos en nuestra cultura la introducción de los lácteos en la dieta occidental ha permitido a lo largo de las sucesivas generaciones que los seres humanos seamos capaces de digerir la lactosa azúcar natural de la leche permitiéndonos asimilar sus nutrientes y aprovechar todo el potencial nutricional que nos ofrece este alimento sin embargo esto no sucede así en las sociedades orientales en países como china o japón la capacidad para digerir la lactosa de la leche es mucho menor a nivel poblacional que en los países europeos esto es debido a su menor tradición y costumbre por el consumo de leche y otros derivados lácteos como el yogur queso o mantequilla en general de esta forma podríamos decir que la capacidad para digerir la lactosa en los seres humanos es una herencia o habilidad querida con la práctica ya que de forma natural no sucede en nuestra condición humana con el paso de los años los seres humanos vamos perdiendo nuestra capacidad para digerir la lactosa quedando relegada únicamente a las primeras etapas de la vida con el fin de poder ser amamantados por la leche de nuestra madre después la actividad de la enzima responsable de digerir la leche denominada lactasa disminuye considerablemente si no seguimos exponiéndonos a un consumo habitual de productos lácteos la lactasa es una proteína que rompe la lactosa en dos monos acáridos glucosa y galactosa facilitando la digestión de este componente al ser dividido en dos subunidades menores esto explica la presencia cada vez más fuerte de alimentos y productos lácteos sin lactosa en los lineales del supermercado cabe destacar que a estos alimentos no se les retira la lactosa de forma artificial sino que se les añade la enzima lactasa durante el procesado lo que permite una digestión interna de la lactosa antes de ser envasado el producto al margen del contenido de lactosa y todo lo que ello conlleva tanto la leche como el queso y otros derivados lácteos poseen una fuerte tradición cultural asociada a la ganadería local y los procesos de obtención tradicionales de la misma esto ha supuesto ciertos problemas a lo largo de los años en materia de seguridad alimentaria dentro de la unión europea ya que muchos países con fuerte tradición ganadera han defendido a capa y espada la comercialización de alimentos como la leche cruda la leche cruda es el alimento obtenido de las mamas de vacas y otros animales de abasto que no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico que garantice su inocuidad alimentaria habitualmente la leche es procesada y estandarizada fase en la cual su contenido de grasa es homogenizado para acogerse a los límites que marca la legislación y así poder ser clasificada como leche desnatada semidesnatada o entera tras este procedimiento tiene lugar uno de los momentos claves en la industria láctea para garantizar la seguridad alimentaria y alargar la vida útil de los alimentos el tratamiento térmico de la leche generalmente la leche puede sufrir dos tratamientos térmicos claramente diferenciados pasteurización y esterilización el primero de ellos la pasteurización es aquel proceso que elimina los microorganismos encargados de modificar las propiedades organolépticas del producto es decir el sabor olor y color mientras que el segundo de ellos la esterilización elimina cualquier rastro de microbios del alimento incluyendo los patógenos aquellos capaces de provocar enfermedades ambos procesos nos permiten contar con alimentos perfectamente seguros y en condiciones óptimas para el consumo que pueden durar incluso varios meses en el caso de la leche esterilizada o ht que reconoceremos fácilmente por su envase en tetra brick y la capacidad para almacenarse a temperatura ambiente por otro lado la leche pasteurizada necesita de refrigeración o frío para conservarse aunque también cuenta con una fecha de caducidad prolongada gracias a ese tratamiento térmico aplicado es curioso observar como en algunos ámbitos culturales todo este proceso innovador y de revolución industrial en el sector ganadero se ignora por completo abogando por una defensa ultranza de la leche cruda obtenida directamente de la ubre de la vaca y sin ningún tratamiento térmico que garantice la inocuidad muchos factores intervienen en esta polémica y sería complejo abordarlos todos en este texto pero sí considero que existe un fuerte choque entre la cultura y tradición y esa innovación tecnológica que tantos beneficios produce en la sociedad el consumo de leche cruda conlleva frecuentes brotes de intoxicaciones alimentarias por salmonella listeria y otros patógenos peligrosos en muchos países de la unión europea como por ejemplo francia sin embargo no hay que irse a nuestros países vecinos para presenciar polémicas en relación a la leche cruda ya que en españa hemos tenido bastante revuelo con este tema en los últimos años principalmente en relación a la aprobación en cataluña de una regulación para la venta directa de leche cruda entre el productor y el consumidor un hecho que no estuvo exento de polémica entre los distintos profesionales del gremio alimentario no deja de ser paradójico por otro lado que tengamos los índices de sobrepeso y obesidad más altos jamás vistos en la sociedad mientras que contamos sin lugar a dudas con los alimentos más seguros que no es lo mismo que saludables en toda la historia de la humanidad esto puede verse reflejado en el choque cultural de la leche cruda y en muchos otros temas relacionados con seguridad alimentaria y nutrición a lo largo de los años sin ir más lejos a pesar de que en españa y en la unión europea en general veamos todavía con recelo la ingesta de insectos y otros animales que no están tradicionalmente asociados con el consumo alimentario no deja de ser paradójico como en otra zona del mundo tipo latinoamérica o asia lleven consumiéndose de forma habitual muchísimos años esta concepción cultural se ha visto ligeramente sacudida en españa durante los últimos dos años con la inclusión de algunas variedades de insectos dentro de la categoría de nuevos alimentos que marca la legislación europea desde entonces hemos visto como multitud de empresas alimentarias se han zambullido de lleno en la creación de nuevos alimentos y productos con harina de insecto en su composición como por ejemplo barritas energéticas y batidos proteicos estas acciones persiguen una estrategia clara introducir de forma progresiva el consumo de insectos dentro de la alimentación humana ya que pretender hacerlo de una forma mucho más brusca sería completamente inviable si en españa se intentara comercializar insectos enteros a gran escala como ya se hizo en 2018 el fracaso sería estrepitoso los consumidores españoles no aceptarían de la noche a la mañana la introducción en su dieta de un alimento tan poco habitual a pesar de todos los beneficios nutricionales y a nivel medioambiental que pudiera aportar por ello el camino marcado está bastante claro las empresas que comercializan insectos o productos a base de ellos no pueden aspirar a otras estrategias que no sean introducir pequeños porcentajes de harina de grillo o gusano en la composición de alimentos o productos procesados que ya están aceptados dentro del contexto cultural de la dieta occidental además de la situación global del consumo de lácteos y del choque cultural que nos ofrecen los insectos en la dieta también existe un tercer elemento que nos puede servir para ilustrar sencillamente la importancia que llega a tener el contexto cultural y social dentro de nuestra forma de alimentarnos y es que también apreciamos choques culturales similares en la concepción de los organismos genéticamente modificados y transgénicos que no son exactamente lo mismo dentro de la unión europea y en eeuu por ejemplo contando estos productos con muy mala prensa dentro del territorio europeo y viceversa si cruzamos al otro lado del charco en eeuu la comercialización y consumo de alimentos transgénicos está más que aceptado socialmente y suele ser algo habitual en los supermercados los transgénicos entendidos como organismos modificados genéticamente que introducen genes de otras especies buscando una mejora tecnológica pueden ofrecer grandes ventagas en la alimentación permitiendo por ejemplo la creación de cultivo resistentes a plagas y de alimentos con ventajas nutricionales superiores como cereales enriquecidos genéticamente con un mayor contenido en vitaminas como sucede en el caso del arroz dorado rico en vitamina a un producto que podría ayudar a la prevención de la ceguera infantil en algunos países subdesarrollados esto sin embargo se percibe de forma diferente en la unión europea región donde legalmente un país puede impedir la comercialización de un transgénico a pesar de contar con un respaldo científico detrás que garantice su seguridad alimentaria esta postura no deja de ser curiosa ya que se prohíbe la comercialización o venta de muchos transgénicos seguros pero no su cultivo sin ir más lejos españa es uno de los mayores países cultivadores de maíz transgénico resistente a plagas variedad que se exporta fuera de nuestro país ya que aquí no se comercializa y estaría chicos y chicas por aquí el artículo espero que os haya molado que os haya gustado este artículo esta entrega esta tarea del máster que bueno al final aquí me he enrollado y he soltado una chapa increíble sobre que eso he empezado yo quería hablar del queso y medio del queso a la leche a la intolerancia a la lactosa luego me he pasado a los bichos a los insectos que son siempre un recurso fundamental en mi persona y después he terminado hablando de transgénicos porque digo joder es que si no no llego aquí a las a las seis páginas que tenía que llegar y al final pues he llegado he llegado y de sobra así que nada espero que os haya resultado interesante yo creo que este título lo voy a pues eso lo voy a mencionar lo titularé por los tres pilares lácteos o intolerancia a la lactosa seguramente insectos y transgénicos algo así no sé cómo lo llamaré pero bueno una de las tareas del máster que hasta ahora ha sido la que más chicha o más libertad creativa por así decir ha podido aportar y más relacionada con la divulgación ha estado aunque tengo por ahí otras cosillas que pueden estar guays y bueno se me ha ocurrido que al igual que hice con otros textos del blog pues podría estar bien no leerlo y comentarlo ya que creo que puede aportar bastante al podcast sobre tres temas tan interesantes que son pues eso el consumo de lácteos insectos y los transgénicos yo creo que los tres de los tres bastante asociados con el objetivo de esta tarea no con el tema de del consumo cultural de cómo se perciben los diferentes alimentos así que nada súper contento espero que os haya molado muchas gracias a todos por escuchar este episodio de lo del comer si os ha molado si os ha gustado pues os agradecería mil que lo compartierais con vuestros amigos con gente del sector del gremio alimentario o no gente que creéis que le puede interesar este contenido y por supuesto pues que os suscribáis a las plataformas de podcast que le deis a me gusta que lo compartáis ya sabéis que según donde lo estéis escuchando pues el funcionamiento es diferente también lo veréis en youtube en este caso sin imagen una imagen estática seguramente de lo que es la portada del podcast y nada podéis darle ahí mucho amor compartirlo por todos sitios suscribíos darle a me gusta en fin no me repito más lo dicho y nada más muchas gracias como siempre por el apoyo y nos escuchamos y quizá nos veamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto i